Hola chicos, bienvenidos al nuevo episodio de Transformers Earth War En el episodio de hoy vamos a realizar un acto muy particular por haber llegado al mes de juego en el Transformers Earth War Si chicos, este episodio es un especial, un especial que no se lo pueden perder veanlo a continuación Hola gente, como andan? Bienvenidos a este capítulo especial en el cual vamos a festejar de alguna forma de haber llegado ya al mes de juego en el Transformers Earth War y para este episodio he estado preparando esto que les voy a mostrar aquí a continuación en el video ¿De qué se trata? Pues vean, he juntado más de 100.000 cristales premium como pueden ver aquí tengo 105.680 pero obviamente voy a abrir solamente 100.000 cristales premium vamos a abrir aquí, me voy a ir apilándolo de 10, o sea de paquetes de 10 para ir a verlos en el puente espacial en forma consecutiva, así que chicos comencemos a abrir los 100.000 cristales premium a ver que nos da de entrada, oh, un bot nuevo, oh, bravtoff, ya lo tengo, pero este de dos estrellas bueno, otro bot nuevo, a ver, oh, pongel pero de dos estrellas, este no lo tenía, oh, repetido Spinaster de tres estrellas, oh, oh, Megatron aplicado, dos estrellas ¿y este quién es? Trunamook, ah, lo tengo, pero este de dos estrellas bueno, oh, y esto, Scavenger, de dos estrellas oh, repetido doble dealer, dos estrellas y este, este parece que es Octo Punch, si, pero de dos estrellas oh, otro repetido, este no es Ronomook, no, este es Iron Bison oh, oh, parece que va a salir algo bueno, a ver, a ver, a ver Rodimus Unicronus de tres estrellas bueno, bien, este no viene bien, eh, este es un buen bot en definitiva, nos dieron uno, uno de tres estrellas y uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos estrellas y el resto son repetidos y los bots repetidos se convirtieron en, bueno, de todo un poco hay chispa, fragmentos, núcleos, más fragmentos de diferentes tipos de bots o si no, también de especialidad de bots, como Triple Changer y otros eh, esta bueno esto, eh va bien, va bien, vamos a continuar abriendo otro paquete más a ver, que otros bots nuevos agregan a nuestro ejército lo tenemos aquí oh, y este quien es? Skyward, ah, pero de dos estrellas bueno hmm, acá salió algo bueno uh, a ver, que es esto? no es el de recién? oh, Skyward, pero de tres estrellas uh, bien que tenemos aquí Starscreen de dos estrellas bueno, va mejorando, eh, tenía una estrella ahora tengo de dos estrellas este creo que es un wave gis no, es un wave común ah, de dos estrellas bueno para mandar expedición servirán estos bots otro más de dos estrellas Dead End bueno, aquí tenemos, oh, uno repetido este creo que es un médico si, reflector de tres estrellas ya lo tenía y este auto todo lleno de cuernos Lockdown dos estrellas oh, repetido ah, salió antes otro repetido más Cyclones de tres, si, ya lo tenía y este Truss de dos estrellas bueno, en definitiva tuvimos uno solo de tres estrellas que es a Skyward y después tuvimos un, dos, tres, cuatro, cinco de dos estrellas seis seis de dos estrellas, perdón y lo estoy repetido que se ha convertido en bueno más chispas más núcleos y fragmentos bueno, bien esto no viene bien de todas formas, eh ya que nos están saliendo varios núcleos G1 y eso es muy bueno para los bots a ver que tenemos aquí y esta abeja Cicadacon dos estrellas es Xila oh, teque de dos estrellas repetido, claro oh, algo bueno va a salir aquí parece uy, este dragón volador me suena este no es, este si, es Megatron Transmetal 2 de tres estrellas bueno, bien este lo tenía de dos ahora lo tengo de tres genial oh, otro nuevo no, a ver, a ver que es esto que tenemos aquí Apef oh, triple changer Apefade de tres estrellas buenísimo por fin un triple changer de tres estrellas me salió bien este repetido off-road otro repetido es Xila nuevamente otra vez tres Megatron repetido de dos creo que Ciclamp si, de dos estrellas repetido oh, otro bueno va a salir a ver a ver que es esto blot de tres estrellas oh, buenísimo otro más de tres estrellas blot esto pertenece a un grupo de Ciclamp que pertenece a un combiner bueno, bien tengo dos del combiner Abominus por ahora y este Sinertwin de dos estrellas se parece a Jungur ¿no? con esas dos cabezas de dragones se parece mucho a ese otro bot en definitiva tuvimos tres bot de tres estrellas entre el cual se encuentra Apefade que es un triple changer y tuvimos tres más de dos estrellas y el resto repetidos que se han convertido obviamente nuevamente otra vez en Chispa Combiner en Chispa Común en fragmento en núcleo G1 y núcleos de equipos buenísimo vamos a continuar habiendo otro pack más a ver que nos sale ahora este es el triple changer de Apefade recién repetido este robot que vuela Kut Roat ah pero dos estrellas bueno este lo vi hace rato Lockdown dos estrellas repetido Drag Strip dos estrellas Waspinator de tres antes de ser lo tenia repetido otro repetido más Dreamhorn eh este me suena ¿no es Dinobot dos? si pero de dos estrellas bueno se verá como alternativa Learsh de dos estrellas que tenemos aquí Scrapper dos bueno tenemos todo repetido Ronamook en definitiva en este tuvimos uno de tres estrellas que es un triple changer Upper Face y después tuvimos uno, dos, tres, cuatro dos estrellas y el resto son repetidos obviamente aquí también se han convertido en más fragmentos en chispa y en núcleos en resumen bueno vamos sumando todo esto chicos que todo esto nos viene realmente muy bien a ver que nos sale ahora oh bueno plot repetido este es de dos estrellas ¿no? oh Deathsaurus este bot lo quiero tener pero me salen dos estrellas buah ya saldrá una vez de tres Vortex de tres estrellas repetido otro repetido más Scavenger Sentiumarus de dos estrellas ¿qué nos tenemos? Dronamuk de dos estrellas repetido Cyclunus de dos estrellas y esto es un camioncito Dyrpah en dos estrellas así es Thor de dos estrellas así es Thor de dos estrellas es algo bueno Blitz Wind oh este es un triple changer de dos estrellas lástima de dos estrellas en resumen bueno este no fue un buen paquete de diez salieron todos dos estrellas así que aquí bueno básicamente la ruta se convirtió obviamente todos los repetidos en fragmentos en núcleos y en chips entonces nos va a servir más que nada para mandar expedición estos botos a ver si ahora tenemos un poco más de suerte en este otro paquete nuevo de diez mmm que tenemos aquí Scrapper de tres estrellas bien oh este forma parte de un combiner Devastator bien se junta con Longhowl de 4 bien este tenemos ahora Impactor de tres estrellas uuuh buenísimo tenemos otro bot más de tres estrellas ya van dos seguidas eh lo tenemos aquí Mind Wipe de dos estrellas que raro que es bueno ehh Terramander repetido si ehh beeper de dos estrellas repetido Sunwave si repetido otro repetido más Snapper liste Tarn de dos estrellas este no lo tengo bueno como sigue la cosa otro repetido más last dos de tres otro repetido más más dos train bueno tenemos en definitiva dos más dos bots más de tres estrellas que se suman a los ejércitos y tenemos dos botes de dos estrellas y estos todos repetidos bueno obviamente más núcleos fragmentos y chispas mmm que juvenecer ese es un buen es un buen núcleo ese para los bots estos son para edificio a ver vamos a continuar abriendo más paquetes de cristales premium empezamos con un repetido otro repetido más otro repetido más otro repetido más Sunwave otro repetido más Longhound ah ah este breakdown de dos estrellas bueno otro repetido más Astro Train ah acá va a ser algo bueno acá va a ser algo bueno a ver que sale se parece a Hygge pero no puede ser ah sí Phantom oh de cuatro estrellas bien genial esto me sirve para mi combiner Gone Tunnel se agrega otro más de cuatro estrellas oh y este es de cuatro estrellas chicos nos hemos sacado batería con ese bot de cuatro estrellas en un pack de cristales premium gratis genial jo 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 sale bueno un par de repetidos este en el cual estaba Qualegon y este es Sea String de dos estrellas bueno en resumen nos tocó un bot de cuatro estrellas que en este caso es Sea Phantom y uno de dos estrellas dos de dos estrellas perdón y el resto repetidos la verdad este fue el mejor paquete que he abierto he sacado un bot de cuatro estrellas en un paquete de diez cristales premium gratis bien 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 vamos todavía bueno sumamos el resto de núcleos este algunos chips fragmentos muchos fragmentos por cierto este hay algunos cuantos núcleos interesantes hay que no sé para que serán ya lo veremos más adelante a lo que nos toca ahora Snapper de dos estrellas repetido otro repetido más Tango Cracker ¿viste? Snap Dragon de dos estrellas oh este es un Triple Changer lástima que dos estrellas mmm que tenemos por aquí Terromander repetido oh 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 que sale aquí a ver algo nuevo hasta creo que lo tengo de dos estrellas eh si Tantrum pero lo tengo de tres bien oh este forma parte de un Combiner de dos estrellas que bueno tenemos otro repetido más Leor Isaac otro repetido más Cutrobat oh de tres estrellas será repetido listo Straxus dos estrellas tenemos por aquí oh Sentius Malus estrellas eh Galvatron si dos estrellas repetido bueno en resumen obtuvimos un bot de tres estrellas Dantrum y dos de dos estrellas el resto repetidos bueno tenemos más fragmentos chispas núcleos y chips esta de Terromander G1 que podríamos fusionarlo con otro que de los que tengo repetidos también de Terromander bien a ver que nos toca ahora en nuestro pack que vamos a abrir a continuación eh armada Megatron de dos oh acá sale algo bueno chicos a ver oh esto no tocó recién hace ratito no es parecido Gestron de tres estrellas oh esto forma parte de otro Combiner de Predaking oh vean Tantrum y Gestron son parecidos eh que tenemos aquí un repetido Scavenger de tres oh oh acá sale algo bueno chicos a ver que sale este lo vi hace rato pero este es breakdown de tres estrellas bien oh forma parte de otro Combiner llamado Menasaur bueno oh otro mejor a ver a ver otro más de tres Dreamhorn de tres estrellas bueno bien bien vamos sumando más oh esto forma parte de otro Combiner llamado Leo Kaiser mmm lo que tenemos aquí Bed of Prime de dos estrellas eh Ranchet de dos estrellas eh Blackaraña si de dos estrellas repetido eh Exhaut de dos estrellas repetido gasauro es si dos estrellas repetido bueno obtuvimos uno dos tres bots de tres estrellas y un par de dos estrellas y el resto repetidos bueno bien vamos sumando cada vez más bots de tres estrellas a nuestros ejércitos algunos cuantos también de dos se van agregando y bueno tenemos más núcleos más cheats y más cristales y fragmentos para poder seguir sumando este cositas para nuestro ejército a ver que tenemos en este otro pack de diez Flatline con robot médico en esta ocasión es de dos estrellas este lo tengo de tres kitback de dos estrellas miren que modelo cool tiene ese robot debe estar repetido que tenemos aquí a ver a ver wow será de cuatro no de tres long haul de tres estrellas bueno bien este nos viene bien me agarre una muk si repetido dos estrellas un tanque quien es este brawl dos estrellas otro repetido más Mike Beer otro repetido más Trigger Happy otro repetido más Sunway His y oh oh que sale aquí a ver que tenemos que es esto oh please win otro triple changers de tres estrellas genial vamos todavía vamos sumando más triple changers se junta con secciones y forma que un albatronos bueno resumen tuvimos dos dos bots de tres estrellas entre el cual se encuentra un triple changers y tres de dos estrellas no perdón cuatro de dos estrellas no tres si si tres de dos estrellas y el resto son todos repetidos Scrumarger G1 Nyberg G1 muchos núcleos G1 estamos teniendo chicos bien 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 a ver que tenemos ahora a continuación ah no ya hemos terminado si ya hemos terminado de abrir finalmente los cien mil cristales chicos hemos terminado de abrir cien mil cristales premium como pueden ver solamente me quedaron cinco mil seiscientos ochenta de los cinco mil seiscientos ochenta que tenía al principio y bueno en resumen hemos obtenido un bot de cuatro estrellas chicos abriendo un paquete de cien o sea mejor dicho abriendo diez paquetes de diez que va a ser cien mil cristales y muchos bots de tres estrellas y algunos cuantos de dos estrellas y el resto muchos repetidos núcleos chip fragmentos chispa combine chispa común o sea realmente valió la pena este abrir tantos cristales así de golpe caca pero bueno este ahora vamos sumando logros que hemos obtenido que nos paga el juego por haber justamente abierto tanta cantidad de cristales jajaja vamos sumando muchas chispas y que es esto puntos de experiencia ah buenisimo puntos de experiencia por haber justamente haber obtenido tantos bots de golpe por así decirlo de alguna forma la verdad chicos esto fue realmente muy bueno muy positivo para nosotros para los que hacemos el juego así que bueno otro punto oh 200 mil puntos mas de experiencia buenisimo para el inventario este así que bueno espero que hayan disfrutado este video así como lo he disfrutado yo también jajaja abriendo tantos cristales de golpe y bueno como pueden ver es posible obtener un bot de 4 estrellas abriendo los paquetes de cristales premium nos veo en nuestro proximo episodio chicos esto fue todo por hoy chau